Luego de ver en la primera parte cómo hacer para que nuestra cuenta se le active la parte de monetización Ya lo que nos queda por hacer es habilitar Le damos a habilitar la monetización Luego que vemos esta parte le damos a activar mi cuenta Le damos los términos Activamos las tres opciones Le damos a aceptar Acepto Esperamos un segundo Luego leemos un poco Vemos si queremos poner eso No tengo tarjeta por ahora Solo le doy monetizar Entonces haremos unos pasos más adelante Que es hacer y registrar por la cuenta AdSense Entonces veremos esa parte Luego que vemos esto Leemos esta parte Para monetizar el video puede hacer clic en el video Aparecerá un símbolo de dólar Le damos a entendido Lo que le damos Vemos que ya los videos tienen un símbolo de dinero Y si se fijara Y si se fijara De esta manera Entonces lo siguiente que tenemos que hacer Se os explicaré en el próximo video Que es vincular Nuestra cuenta con AdSense AdSense Para que nos llegue el dinero Y podamos generar dinero Y nos lo manden a mi vencar O a cualquier lugar O sitio que queramos tener Ese dinero Hasta la próxima Espero que les guste Este va a ser lo más fácil Que he podido hacer Hasta la próxima